Así es, ya tenía ganas de verte. Ay, igualmente. Tantos años de conocernos, me quería leer. ¿Cómo estás? Pues, ¿tú cómo ves? Hombre, esa de rojo le quiero hacer muchas preguntas. Oye, ¿qué onda con el Cuauhtémoc Blanco? Sabía, tenías. Serías la primera dama de Cuernavaca. Sabía, sabía que lo iba a decir. Ahorita estarías en Cuernavaca. ¿Cómo ves que ganó el Cuauhtémoc? Pues, a mí me parece muy bien, ¿no? ¿Sigues en contacto con él? Por supuesto que sí. Tenemos una relación súper bonita. Nos llevamos muy bien. Y, pues, imagínate, como padre de mi hija, el que él tenga ese tipo de aspiraciones y quiera superarse, para mí es maravilloso y es un gran ejemplo para mi hija. Sí, claro. Y una buena pensión también. Pues, ojalá, ¿no? Eso sí quiere representarme allá. Sí, mi Cuauhtémoc, mochilas con él. Está guapísima, güey. No, ch... No, no, no... No, no, no... No, no, no.